Las hermosas colinas de las montañas de Pensiltoqui fueron escenario de amargas enemistades entre familias orgullosas, pero ninguna lo fue más famosa que la enemistad entre los Huckleberry y los Doodleberry. La enemistad ha terminado ahora porque solo queda un miembro de cada familia. Este es Lafayette, último sobreviviente de los Doodleberry. Eh, perdone señor, ¿hay algo de cierto en el rumor de que aún queda un Huckleberry vivo? ¡No es cierto! Nosotros los Doodleberry acabamos con esas abandijas. Yo a los Huckleberry, mi papá yo a los Huckleberry, mi abuelo yo a los Huckleberry, y mi gran tacharabuelo yo a los Huckleberry y... Su familia odiaba a los Huckleberry, ¿no? Todos nosotros odiamos a los Huckleberry. Si hay algún Huckleberry en alguna parte de los matorrales, será mejor que se quede allí de por vida. ¡Qué bonita, qué bonita es la montaña en que nací! Este es mi primer viaje a estas apistosas colinas de Pansitoqui, hogar de los Huckleberry, en los cuales yo soy el último. Preguntaré en esa pequeña cabaña anidada bajo los metustos árboles. Y averiguaré dónde está el viejo hogar de los Huckleberry. Estas gentes de la montaña son muy serviciales, y están siempre dispuestos a ayudarle a los extraños. Veremos qué pasa cuando la puerta se abra. ¿Qué tiene el espetimete al millonado, ruin cara de perro de la ciudad? ¿Notan a ustedes la manera exquisitamente arcaica con que se expresan aquí? Solo es una pose, saben, para ocultar su buen corazón. Óigame, legendario Barbón. Puedo parecerle almidonado y sofisticado, pero soy uno de acá, me...